Yo estoy ahora, bueno, estoy ahora en Alepo, Alepo está en el norte de Siria. Yo no tengo ahora mismo cifras oficiales, nombre de la gente muerta o heridas, personas heridas, pero estamos hablando de miles de personas, ¿no? La mala noticia también es que tenemos que hemos perdido un compañero, un compañero sederdote que trabaja con nosotros y se llama el padre Imad al-Tahir. Lo que estamos haciendo ahora mismo, como vivimos nosotros como cristianos, pues toda la gente está ahora mismo ayudando a toda la gente, porque hay mucha gente que ha dejado la casa y no tiene nada ahora mismo. Hasta ahora la gente, toda la gente tiene miedo, mucha gente desesperada, lo que, bueno, y ahora, yo estoy ahora mismo en la parroquia, en la sala de la iglesia. Delante de mí hay más de 200, 300 personas que ayer y anteayer y hoy, yo creo que mañana, toda la gente, pues, está durmiendo en los centros, está durmiendo en los colegios, en las iglesias, en las parroquias y todo eso. Lo que pasa que, no porque, no solo a causa de las réplicas que vienen enseguida cada dos horas, pero lo que pasa que la gente, ya hay mucha gente, no puede volver a sus casas. Ahora mismo tenemos otro problema muy fuerte que, después de todo eso, ¿dónde va la gente? Y entonces, todas las iglesias de la ciudad, todas las parroquias, todos los colegios, ya las puertas tienen abiertas para recibir a la gente. Nosotros llevamos dos días sin dormir, ya ni, ya ni, desde que, cuando empezó el terremoto a las 4 de madrugada, pues, toda la noche, claro, y la noche siguiente, pues, no pudimos dormir porque a cada hora viene gente, a cada hora recibimos a la gente, intentar de estar con ellos. Y lo que está pasando también, si queremos dormir, no lo podemos dormir porque viene el terremoto, otras réplicas, pues, es un asusto que no nos deja también dormir. Entonces, estamos viviendo una situación muy difícil y lo que está más empeorando la situación de que ahora mismo hace mucho frío, hace mucho frío, mucho frío, la gente ha dejado su casa y, bueno, no hay gasolina, no hay, electricidad a causa de la guerra y todo eso. Y entonces, toda la, es una complejidad muy fuerte, o sea, sabe, una complejidad que estamos viviendo, que no sabemos cómo, pero bueno, yo, como es la verdad de cómo, como, como iglesia, pues, estamos haciendo todo lo posible, sentimos la mano de Dios por nosotros a través de la gente que está, que nos está ayudando también, estamos viviendo, la verdad, es la, toda, todo Alepo, y toda la gente de Alepo estamos viviendo una, una, como una casa de caridad. Todos, todos trabajan, todos los jóvenes, todos los equipos, todos los, digamos, los equipos también de deporte, de músicos, todos estamos reunidos para hacer todo lo posible, a seguir y pasar esta, esta etapa que estamos ahora viviendo. 12 años de guerra, es una historia, pero lo que hemos vivido, esos dos días, es otra historia que nunca lo vamos a olvidar, os aseguro, os aseguro que hemos visto, todos, hemos visto la muerte delante de nuestros ojos, o sea, toda la guerra, sí, hemos pasado momentos difíciles, hemos pasado bombardeos, bombas, todo eso, la guerra, bueno, es una guerra, pero lo que hemos vivido estos dos días, pues nunca, pues nunca, toda la, toda la gente de Alepo, nunca lo van a olvidar, eso es lo que está viviendo. Y ahora mismo, yo, por ejemplo, desde hace 3, 4 horas, imagina usted, imagina que desde, bueno, hace 3, 4 horas, pues estábamos rezando una familia entera de 4 personas, le hemos hecho la oración de entierro, porque una familia cristiana, pues, bueno, estaban durmiendo en un edificio, ¿no?, digamos, en su casa, y el padre y la madre y el hijo y la hija, pues han muerto. Entonces, bueno, la verdad que, no sé si vamos a olvidar esas imágenes que tenemos ahora mismo, hay muchos edificios ahora mismo que estamos leyendo, estamos escuchando que la gente de ese edificio, pues, deben dejar su casa inmediatamente, porque puede ser que dentro de una hora, un día, dos días, que el edificio se va a caer. Yo como iglesia, nosotros como iglesia, como sacerdotes, como, digamos, sí, siempre mantenemos la fe, siempre mantenemos, siempre decimos, bueno, gracias a Dios, que sentimos la cercanía de, esa es nuestra fe, vivir el dolor de Jesucristo, que ha vivido cuando se crucificó, ¿no?, a la cruz. Pero ahora mismo yo no puedo entrar en un diálogo con un cristiano sobre la fe. Ahora mismo no lo puedo, porque toda la gente está en un choque psicológico. No aceptan ahora mismo, no aceptan, no aceptan ni el diálogo, ni nada. Después de la cosa se tranquilice, sí, lo vamos a hablar con, de este terremoto, muchos temas sobre nuestra fe, la esperanza, qué tiene Dios con todo eso, cuál es la sabiduría de nuestro Señor, de todo lo que está pasando, pero ahora mismo no tenemos ni el tiempo para hablar con la gente, solo lo que estamos haciendo, el llamar, hablar, hacer, hacer todo lo posible para traer la comida, traer todo eso, pues, ayer, por ejemplo, hasta las 5 de madrugada, bueno, hasta las 5 de madrugada, pues, estaban, estaban los sacerdotes, la gente, pues, con la gente, o sea, ahora le estoy hablando con usted y voy perdiendo porque la verdad es que tengo mucho sueño, pero, 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 bueno, eso es lo que estamos, eso es lo que estamos viviendo ahora mismo. Estamos sintiendo, la verdad, que la oración y la cercanía de toda la iglesia, mucha gente nos está llamando, mucha gente nos está pidiendo o diciendo qué es lo que necesitáis, estamos dispuestos a hacer todo lo posible, enviar dinero, hacer todo, todo lo posible solo para, para intentar pasar por lo menos esta etapa es lo que va a ser más difícil.